Buenos días, mi nombre es Ibelis Rojas y soy parte del Ministerio de Fuente Kids. Fuente Kids está ubicado aquí al lado de la iglesia, justo en el lado derecho de la iglesia. Si se paran aquí de frente, está nuestra entrada y así que vengan y conozcan un poco más de lo que hacemos. Aquí les recibimos, tenemos un equipo de trabajo que cada domingo recibe a sus chicos con mucho amor y mucho cariño. Vienen los chicos de las edades de 4, 5, 6, 7, 8 y 9 años. Vengan por acá para que vean las facilidades. Aquí los niños aprenden de la palabra de Dios, comparten con otros niños, aprenden cómo adorar a Dios y sobre todo aprenden importancia del valor de tener a Jesús en nuestros corazones. Les invitamos todos los domingos en los servicios de las 10 y de las 12 del mediodía. Los esperamos.